Yo creo que tenemos que saber eso, que la democracia sigue siendo un proyecto en construcción. Un proyecto en construcción que nunca probablemente, como en estos momentos, haya sufrido tantos embates. Alguien podría llamar que está sufriendo una crisis de éxito. Y cuando se tiene demasiado éxito en alguna cosa, se dice que urge transformarla, porque de tanto éxito se espera tanto de aquello que no lo puede dar. La irrupción del individuo y al mismo tiempo de la masa. Entonces yo quiero los derechos del hombre y el ciudadano, sí, pero también como aguajún, pero también como minoría lingüística o también como orientación sexual o como lo que fuera, que es importantísimo porque creemos que la democracia tiene que permitir que las minorías marginadas hasta hace bastante poco sean acogidas. Pero esto hiere la voluntad gregaria que quiere un común denominador. No, yo no diría eso, no, no, está asediada. Creo que la democracia está brutalmente asediada, pero que el asedio debiera hacer que Naciones Unidas, UNESCO, todas estas grandes instituciones, se den el tiempo para pensar qué rediseños son necesarios en este momento para que la democracia continúe esa travesía aún inconclusa. Uno, su tolerancia al conflicto. Una democracia capaz de tolerar los conflictos sociales sin caer en soluciones dictatoriales, excluyentes y abusivas, creo que es una buena sociedad democrática. Gracias. Gracias. Gracias.